tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo quitar la fecha y el autor de nuestras páginas y post de WordPress. Como vemos en este ejemplo en pantalla, aparecen la fecha y el autor en este post que cree de las mejores tablets con teclado de dos mil veinte. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es eliminar estas dos secciones para que nuestros post y páginas aparezcan de lo más bonito posible y que la gente pueda navegar más cómodamente o simplemente que lo vea más bonito, así de fácil. Así que nada, no perdemos más tiempo, vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero que vamos a hacer es eliminar la fecha que aparece en nuestro post o página. Para ello, lo que hacemos es irnos a la sección de ajustes del escritorio de WordPress a la parte de ajustes generales. Una vez estamos en ajustes generales, hacemos scroll down, yendo para abajo hasta que encontramos la sección de fecha. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es irnos a personalizado y eliminar el texto que aparece en formato de fecha y en formato de hora. Vamos a eliminar los dos para que no aparezca nada en nuestra página de WordPress. Le damos a personalizado, eliminamos, eliminamos, le damos a guardar cambios y ahora mismo no nos saldrá la fecha. Pero es importante decir que dependiendo del tema que nosotros tengamos, nos va a aparecer de una manera o de otra y puede que nos aparezca más o menos bonito. Vamos a refrescar la página para ver cómo ha quedado porque puede ser que no nos quede lo bonito que nosotros queremos que nos quede. En este caso, bueno, hemos eliminado la fecha, pero realmente no lo hemos dejado tan bonito como nosotros esperábamos porque todavía nos aparece aquí un logotipo de calendario y nosotros queremos eliminar todo esto. Así que para eso lo vamos a irnos al segundo paso que es descargarnos un super plugin que vamos a descargar a continuación y os voy a decir cuáles. Vamos a ir paso por paso analizando y viendo cómo ejecutarlo. Para ello, vamos a irnos a la sección de añadir un plugin nuevo y cuando estamos aquí, vamos a buscar WP data remover. Una vez hemos introducido WP data remover, vamos a tener que descargarnos el primero de todos, el que pone WP meta remover. Este plugin lo que nos va a permitir es eliminar tanto la fecha como el autor de nuestras páginas y post. Vamos a darle a instalar ahora y una vez instalado, lo activamos inmediatamente. Y tachán, ya lo tenemos instalado y activado. Ahora vamos a ir paso por paso analizando qué es lo que tenemos que cambiar para que desaparezca tanto la fecha como el autor de nuestras páginas y post. Por ello, al activarlo, nos aparece lo siguiente, hola tecnología punto no te pierdas ninguna actualización importante, bla, hola, no me importa, le voy a dar a saltar, porque a mí no me importa ningún diagnóstico con ninguna página web, le voy a saltar y ya estamos en la página del WP meta remover. Vamos hacia abajo, hacemos y pone, ¿quieres esconder de la home page, la data y los metadatos? Pues yo le voy a decir que sí. ¿Quieres que inserte un código CSS en tu página web? Sí, no tengo ningún problema. Este es el código que luego va a ver que copiar y pegar en el CSS de nuestro tema de WordPress, así que vamos a copiarlo de momento, y luego lo pegaremos dentro del tema de WordPress. Y luego te da la opción de el también lo vamos a dejar activado, así que no le vamos a dar a guardar cambios, porque realmente no hemos aplicado ningún cambio. Vamos a copiar el código que os acabo de decir, vamos a irnos a la página de WordPress, vamos a darle a personalizar, vamos a personalizar el tema, porque vamos a incluir este código CSS en el tema de WordPress. Nos vamos al CSS adicional y aquí es donde vamos a insertar el código que os acabo de copiar. Lo insertamos, como aparece ahí, vamos a darle a publicar, cerramos. Así que nada, hasta que ha llegado el tutorial, dale like si te ha gustado, mírate este otro vídeo sobre un plugin para cómo vender productos de Amazon sin necesidad de tener la API, suscríbete si no estás suscrito para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.